Atención público presente Desde este momento toma el control Team Caraudio Maracalvo Aquí llegó DJ Manuel Papá Dando placer Ok, let's go I was improvising Team Caraudio Maracalvo Aquí está DJ Manuel Papá Dando duro a la competencia Ok, let's go I was improvising Hey, seri team Caraudio Maracalvo Papá Dando clase DJ Manuel Papá Duélale a quien lo duela Hotcore El Maracaibo Siento la diferencia Pobre diablo Haciendo daño DJ Manuel Papá Los demás El menor de cabeza De muchos DJ Manuel Papá Original 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 Dando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.